Tres, dos, uno, están al aire. Muy buenas, muy buenas, muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo cordialmente a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación digitales, agradeciendo también el apoyo del personal del Congreso para que esta sesión pueda realizarse de modo virtual. Compañeras y compañeros diputados, damos inicio. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos veintinueve de la Constitución Política de la Ciudad de México, tercero, cuarto, fracciones sexta y cuarenta y cinco, sesenta y siete, setenta, fracción primera, setenta y ocho y ciento trece de la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en el artículo primero, párrafo, tercero, segundo, fracción segunda, sexta, artículo cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y siete bis, cincuenta y siete ter, ciento ochenta y siete, ciento noventa y uno, ciento noventa y dos, ciento noventa y tres, doscientos once, fracciones primera, cuarta y quinta, artículos doscientos veinte, doscientos treinta, doscientos treinta y uno, dos cientos treinta y siete, dos cientos cuarenta y siete, y doscientos cuarenta y nueve del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como el acuerdo CCMX diagonal segunda, diagonal Jucopo, diagonal cero cuatro, diagonal veinte, veintiuno, que establece las reglas para las sesiones, día remota, y del acuerdo CCMX diagonal segunda, diagonal Jucopo, diagonal dos a diagonal cero cero siete, diagonal veinte veintitrés, siendo las trece horas con catorce minutos del día veintidós de mayo del dos mil veintitrés, las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura, damos inicio a la décima tercera sesión extraordinaria de este órgano colegiado. Solicito por favor a la Secretaría de la Junta Directiva proceda al pase de lista de asistencia a fin de verificar que existe cobron legal requerido para el desarrollo de esta sesión. Con gusto, diputado José Octavio, por instrucciones de la presidencia, esta secretaría procede a dar pase de la lista de asistencia. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Rivero presente. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho presente. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales presente. Diputada Nancy Marlén Núñez Reséndiz. Nancy Núñez presente. Diputada Yuridi Ayala Zúñiga. Diputado Andalá Zúñiga presente. Gracias diputada. Diputado Aníbal Alejandro Cañes Morales. Cañes Morales presente. Gracias. Diputado Ricardo Rubio Torres. Rubio Torres presente. Gracias. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido presente. Gracias diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño presente. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Diputado Jesús Sesma Suárez. El de la voz. Diputado Federico Chávez Semerena. Presente. En consecuencia hay una asistencia de diez diputadas y diputados. Se le informa a la presidencia que existe el quórum legal para realizar los trabajos de esta sesión. Gracias diputado secretario. En vista de que existe el quórum requerido, se declara abierta la sesión. Por favor diputado secretario, proceda ahora a dar lectura al orden del día. Con gusto diputado, diputadas y diputados, por instrucciones de la presidencia, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Número uno, lista de asistencia y verificación del quórum. Número dos, lectura y discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número tres, análisis, discusión y votación del informe semestral al periodo correspondiente del uno de septiembre de dos mil veintidós al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Número cuatro, análisis, discusión y votación del acuerdo que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, referente a la etapa de validación de cumplimiento de requisitos y documentación proporcionada por los postulantes para el proceso de integración del Consejo Judicial Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Respecto a la convocatoria de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés. Número tres, cinco, análisis, discusión y votación de la convocatoria para el proceso de integración del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Número seis, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Diputadas y diputados, está a su consideración el orden del día. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? Al no existir intervenciones, por favor, diputado secretario, recabe la votación procedente para saber si es de aprobarse el orden del día de esta sesión. Con gusto, diputado. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación nominal la aprobación del orden del día, por lo que procederé a dar lectura del nombre de cada uno y una de las y los integrantes de la comisión, solicitándoles manifiesten de viva voz el sentido de su voto. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Rivero en pro. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, nos ha conectado. Diputado Alberto Martínez Surincho. Martínez Surincho, a favor. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Diputada Nancy Marlén Núñez Reséndiz. Nancy Núñez, a favor. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, a favor. Diputado Aníbal Alejandro Cañas Morales. Cañas Morales, a favor. Diputado Ricardo Rubio Torres. Rubio Torres en pro. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido en pro. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Gracias. El de la voz, diputado Federico Chávez Semerena, sí. Diputado presidente, le informo que existe una mayoría, por lo que se apruebe el orden del día, por unanimidad. Muchas gracias, diputado secretario. En virtud de que el orden del día ha sido aprobado, le solicito ahora consultar a las y los diputados en votación económica, si es de dispensarse la lectura de los asuntos enlistados en el orden del día, por haber sido distribuidos con antelación. Con gusto, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia en votación económica, se consulta si es de dispensarse la lectura de los asuntos listados en el orden del día, por haber sido distribuidos con antelación. Al no existir votos en contra ni abstenciones, se aprueba la dispensa de lectura de los asuntos listados en el orden del día, previstos para la presente sesión. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Proceda nuevamente, por favor, a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, diputado. Al siguiente punto enlistado del orden del día, le corresponde al análisis, discusión y votación del informe semestral al periodo correspondiente del 1 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputado, secretario, diputadas y diputados, integrantes de la comisión. Está a su consideración el punto de referencia. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? De no haber intervenciones, diputado secretario, procedamos ahora a recabar la votación correspondiente. Con instrucciones de la presidencia, procederé a recabar la votación nominal para la aprobación del informe semestral en referencia, por lo que mencionaré los nombres de cada integrante de esta comisión, quienes deberán expresar el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Gracias. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Rivero, a favor. Gracias. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, sí. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Gracias. Diputada Nancy Marlén Núñez Reséndiz. Nancy Núñez, a favor. Gracias. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, a favor. Gracias. Diputado Aníbal Alejandro Cañas Morales. Cañas Morales, a favor. Diputado Ricardo Rubio Torres. Rubio Torres, en pro. Gracias. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido, en pro. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. El de la voz, diputado Federico Chávez Semerena, en pro. Diputado presidente, el resultado de la votación es la siguiente, diez votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Muchas gracias. Gracias, diputado secretario. Gracias. Se informa que hay mayoría en favor. En consecuencia se aprueba por unanimidad. Gracias, diputado. Proceda, por favor, a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Claro, con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y votación del acuerdo que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia referente a la etapa de validación de cumplimiento de requisitos y documentación proporcionada por los postulantes para el proceso de integración del Consejo Judicial Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Respecto a la convocatoria de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés. Muchas gracias, diputado secretario. Diputadas y diputados, está a su consideración el acuerdo presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. ¿Desea alguien hacer alguna intervención? Al no existir intervenciones, solicito cordialmente al diputado secretario recabar la votación correspondiente. Con gusto. Por instrucciones de la presidencia, procederé a recabar la votación nominal para la aprobación del acuerdo en referencia, por lo que mencionaré los nombres de cada integrante de esta comisión, quienes deberán expresar el sentido de su voto a favor, en contra o abstención. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. En pro del dictamen. Diputado Alberto Martínez Zurincho. Martínez Zurincho, sí. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Diputada Nancy Marlén Núñez Reséndiz. Nancy Núñez, a favor. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, en pro. Diputado Aníbal Alejandro Cañas Morales. Cañas Morales, a favor. Diputado Ricardo Rubio Torres. Rubio Torres, en pro. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido, a favor. Veo que se sumó al, 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 la comparecencia, al, la sesión, perdón, el diputado Ernesto Alarcón. Diputado Ernesto Alarcón. A favor. Gracias. Diputado Jorge. Jorge Gaviño. Secretario. Ah, perdón. También Jesús, también estoy ya aquí, perdón. Correcto, diputado. Sumo sus asistencias al acta y ahorita tomo su voto. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputado Jesús Sesma Suárez. Sesma, a favor. Gracias. El de la voz, diputado Federico Chávez, a favor. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente, doce votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Y se informa que existe mayoría en favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el acuerdo emitido por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Muchas gracias, diputado secretario. Proceda, por favor, a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y votación de la convocatoria para el proceso de integración del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Cumplía su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. En este punto, quiero mencionar que se recibieron varias observaciones por parte de las y los compañeros diputados integrantes de esta comisión, modificaciones de forma relacionadas con las fechas que se precisan en esta nueva convocatoria, mismas que se atendieron oportunamente. Es así como está en su consideración la convocatoria de referencia. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? En no ser así, procedamos ahora, diputado secretario, por favor, a recabar la votación correspondiente. Claro que sí. Por instrucciones de la presidencia, procederé a recabar la votación nominal para la aprobación de la convocatoria en referencia, por lo que mencionaré los nombres de cada integrante de esta comisión, quienes deberán expresar el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Rivero, a favor. Gracias. Diputado Alberto Martínez Surincho. Martínez Surincho, sí. Gracias. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. A favor. Gracias. Diputada Nancy Marlén Núñez Reséndiz. A favor. Gracias. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, a favor. Gracias. Diputado Aníbal Alejandro Cañas Morales. Cañas Morales, a favor. Gracias. Diputado Ricardo Rubio Torres. Rubio Torres, en pro. Gracias. Diputado Orlando Garrido López. Diego Garrido, en pro. Gracias. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Gracias. Diputado Jesús Sesma Suárez. Sesma, a favor. Gracias. El de la voz, diputado Federico Chávez Semerena, a favor. Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente, doce votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones, por lo que se informa que existe mayoría en favor, en consecuencia se aprueba la convocatoria. Muchas gracias, diputado secretario. Proceda, por favor, a la lectura al siguiente punto del orden del día. Presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura. Muchas gracias, diputado secretario. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas con veintinueve minutos del día veintidós de mayo en curso, del año en curso, damos por concluida la décima tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y que tengan muy buena tarde. Buena tarde a todos. Gracias, amigo Gaviño. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Mauricio. Nancy. Hola, gracias. Hasta luego. Gracias a todos, Lupita. Cañes. Diputado Larcón. Diputado secretario, muchas gracias. Gracias, diputado presidente. Estamos a la orden. Hasta luego. Gracias. Gracias.